Y en otras noticias, ¿quién se hubiera imaginado que las FARC dejarían las armas? Estas fueron las palabras del Comisionado de Paz en una entrevista exclusiva con nuestros compañeros de Noticias RPTB. Daniel Muñoz nos tiene el informe. Fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien le comunicó al mundo. Que en Colombia empezó formalmente la dejación de armas. Hoy está comenzando físicamente el desarme de las FARC. Desarme que el propio Comisionado de Paz le confirmó a Noticias 23. Hoy tenemos que concentrarnos en esa gran noticia para Colombia. Hombre, ¿quién se hubiera imaginado hace unos años que comenzaría el proceso de dejación de armas de las FARC? Y eso es lo que ha pasado el día de hoy. Según alias Romaña, uno de los máximos líderes de las FARC, ellos están comprometidos con la implementación del acuerdo cese del fuego definitivo y dejación de armas. Nunca más serán utilizadas matando dirigentes de derechos humanos, reprimiendo al pueblo, asesinando por ejemplo campesinos falsos positivos. De acuerdo a lo pactado, inicialmente se entregarán 300 armas llamadas inestables. ¿Cuáles son las armas inestables? Las hechizas, las que se sentan, morteros, explosivos, minas. El armamento está siendo entregado a los miembros de Mecanismo, Monitoreo y Verificación de la misión ONU en Colombia. El acuerdo dice que la ONU tiene que montar unos contenedores en cada campamento, en cada zona, donde se van a postar las armas. Y eso es lo que está comenzando a ocurrir hoy. Una vez finalizada la entrega de armas, quiere decir que todos los guerrilleros ya deben haberse incorporado a la vida civil. Gracias por ver el video.